Me encanta tu mirada, me encanta el color de tus ojos Sin mencionar esos labios que me vuelven loco Me encantas tú Cada mañana que despierto siempre hay en mi mente un recuerdo Y es ese recuerdo más lindo que nunca jamás pude existir Cuando volteas a verme se me acelera el corazón Creo que este amor me está afectando, te lo aseguro Gracias por ver el video Esa sonrisa que te carga siempre es un motivo para estar contigo Te robas mi suspiro, mi niña preciosa, te llevas de mi corazón Cuando volteas a verme se me acelera el corazón Creo que este amor me está afectando, te lo aseguro